El Spots Beach Ouses está a dos minutos a pie de la playa y a dos kilómetros del centro histórico de Pedro St. James. Ofrece conexión wifi gratuita, un gran jardín y descuentos en el alquiler de coches. Las villas presentan una decoración moderna y están equipadas con aire acondicionado, zona de estar, balcón, televisión de pantalla plana con canales por cable y baño con artículos de aseo gratuitos. Además, todas incluyen lavadora, secadora y cocina completa, equipada con fogones, cafetera, nevera y mesa de comedor. El Spots Beach House está a cuatro kilómetros del supermercado Ojerlis y a diez minutos en coche de un restaurante que sirve cocina italiana. En el establecimiento se pueden concertar excursiones de submarinismo. El establecimiento está a diez minutos en coche del Museo Nacional de las Islas Caimán y a trece kilómetros del Parque Botánico Queen Elizabeth. El aeropuerto internacional Owen Roberts se encuentra a nueve kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.